Me dejaste porque soy muy pobre Y no tengo plata que gastar Tú pensabas que con el dinero Junto a otro feliz ibas a estar Pero estabas muy equivocada Porque esto nunca lograrás Las caricias y los besos que me dabas Ni con puños de dinero olvidarás Pero algún día te tendrás que arrepentir De ver que el dinero de nada te va a servir Porque eres pobre igualita que yo Y quieres ser rica Pero Dios pobre te mandó Hace tiempo yo pensaba matarme Y sin tus besos ya no quería existir Pero Diosito que tú sabes que es muy grande Él me ha ayudado y he podido resistir Pero algún día te tendrás que arrepentir De ver que el dinero de nada te va a servir Porque eres pobre igualita que yo Y quieres ser rica Pero Dios pobre te mandó Y quieres ser amigable El dinero de nada te va a servir Y quieres ser rica De ver que el dinero de nada te va a permitir